Hola y gracias por estar en este canal y en esta maravillosa receta hoy voy a darles un gran secreto, como neutralizar el sabor del conejo lo congelamos por 2 o 24 horas antes de la preparación para que así su conejo sepa a pochito vamos a preparar el conejo, lo vamos a hacer en una especie de queso, entonces lo vamos a poner a sancochar en la olla de presión para que quede muy suelta esa carne, que le voy a echar aquí su agua, sal, una bolita de laurel y unos ají, procuren que sea el ají que a ustedes les guste o el que tengan en su país, picante, dulce, en mi país ahorita es el ají dulce, vamos a poner ají dulce, ají picante y recuerden ponerle esa cebollita y ese ajo en el agua antes de cerrar, al estar ese conejito preparado después de los minutos en la estufa, lo retiramos, lo dejamos enfriar y lo echamos para sofreírlo con esa cebolla, para sofreírlo con esa cebolla que más te gusta, la blanca o la morada, esto para que se me integre y esa ο y ha que detailed a igual, la vinculado con esa cebolla de ángulo, con esa cebolla, sirso y agrícola, sirso se me�ó bien ahora me une cosa merece que menor de suprochen März, que tengo que no tres Roz? y también moc! ¡Gracias! Agregamos las dos tazas de harina, sal y azúcar al gusto, si desean echarle unas dos cucharaditas de harina de trigo, es válido para que no se rompa la harina, la masa, cuando la estemos extendiendo en la bolsa de papel. Decía mi abuelita que hacer la masa de las empanadas o de las arepas era un acto de amor, ya que nuestras manos se conectan directamente con el alimento, se integra, mezcla y llena de esas vibraciones y esas energías que solamente las madres o las personas que cocinan saben dar en cada preparación. Espero que lo disfrute. ¡Gracias! 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 Un gran beso y un fuerte abrazo. ¡Chao!